Nada de mi causa, estoy haciendo este clip para ti Quintenca, págame hermano, por favor págame, por favor, ya, gracias causa, espero, espero me puedas responder, espero me puedas responder hermano, pero me respondas con un voucher hermano, si ahorita tu plata causa, y ahí te voy a decir nos vemos con los panchos, nada más para mí, ahí queda para mí contigo, ya, por favor, págame, yo no quiero ir a tocarte la puerta de tu casa, a molestar, a incomodar, para que me pagues hermanito, en mi número tienes mi cuenta, tienes todo, págame, déjalo bien a tu gente huevón, déjalo bien a tu gente hermano, que a tu gente le dijiste que me ibas a pagar y hasta ahorita, ya pasaron cuatro días hermano, y a la firme ni leche causa contigo hermano, por mi madre, se estoy renegando papi, estoy renegando, y también mándame, no te olvides, mandame mi casaca que me ha costado 120 soles hermano, que ya lo perdieron, o sea, quien fui a hacer un show también contigo, puta que, contigo, no hay seriedad hermano, como en tu casa se puede, se echan la pelota entre ustedes huevón, que fea huevada hermano, o sea que en tu casa viven puro, en tu casa viven puro delincuente, eso que hermano, no te estés rayando, peo huevón, mándame mi plata, por separado, lo que es la casa, y mándame mi plata de mi show, hermano, por favor hermano, ya, no quiero incomodar más, no quiero estar haciendo un flyer, te hablo, te des el huevón, y a causa, si era un abrazo para ti también hermano, gracias por el apoyo hermano, con toda tu gente, puta madre, a Quintena lo pidiera alto, pero hermano, me dejas mal, me dejas mal, me dejas mal, me dejas mal, tengo que pagar mis cosas, y por tu culpa estoy empujando, por tu culpa, mandame mi plata, nada más te pido eso. He invitado mucha gente hermano, ¿de verdad? Sí. ¿Sabes tú que he invitado mucha gente? ¿Cómo? ¿Has invitado mucha gente de verdad? Osea putas eran 20 no? Supongo pez El streamer Por que te apretas tu casa? Yo le dije pero dijo que no quiere, dice que no tiene que ser responsable de lo que pasa Ah bueno, también es complicado pez no? Si, la gente a veces cuando toma se lo queda pez no? Si, oye escúchame, te voy a pedir plata ahí y tu me vas a pedir ah? No tengo plata No, osea para que pagues pez no gasto, porque no tengo mi tarjeta Tu me voy a pedir a mi? Mil lucas tu me voy a pedir a mi? Pasa que lo que yo gaste tu pagas no mas pez eh? No, 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 no Es que no tengo plata Pero porque es mi lucas? ¿Casa tu pagas mil soles? Es que mi flaca se llama una tarjeta y me voy a dejar sin un sol Ya pegale a FIFU machete madre, espérate No tengo plata, tengo mil soles pepida hasta el fin de mes Ya pegale a FIFU weón No tengo plata Te van a mechar como Nico Nico ¿Vas a ir a pegarme? No, a fin de mes igual, con propina ¿Pero has quedado con el? ¿Has quedado con el? Yo he quedado con él, le dije Pero porque no tienes plata? Si tu millón y ciento mil soles esta ahorrado, esta enterrado El plazo fijo, mano Es el Antaurus Challenge Creo que esta chiquito, a ver, agrandalo Ya te mato Estabas bien tranquilo, mano Estabas bien tranquilo ¿No? Si En la Gamer House Si No te huevaste, ¿no? Las mujeres, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con las mujeres que he estado a mano? Que no entienden que el stream es una cosa Es un trabajo el stream, mano O sea, piensan que jueveo Por ejemplo, mi flaca me dice ¿Por qué no haces stream? Yo estando contigo en el carro Y le digo, porque a ver, si tú vas a una oficina a trabajar ¿Tú llegas a tu mujer a trabajar a la oficina? Mano, es que el stream es un trabajo y las personas no lo ven así, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa, mano Hay muchas cosas que mi flaca me dice Y yo le digo, puta Háblame de la vida real No me hables del stream, ¿me entiendes? Mi trabajo es una cosa La vida que tengo contigo es otra, mano Y peleamos ¿Qué? ¿Y qué? Pero de repente también quiere ser parte de ella No, no quiere ser parte Eso es lo que ella piensa es que yo me palteo de niña Güey, vas así, ¿me entiendes? Pues ya me puedo ver, por favor Vá a mitad, vá a mitad, vá a mitad 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 Dame dos dedos Vá a mitad, perrón Eh Eh, después de eso ¡Ja, ja! Lo hay mismas ¿Cómo corrió eso, hombre? Claro Claro, por favor Tengo hambre, güey No Igual te cuento lo que vendíamos Bueno, de hermosa, vamos a hacer pancha Y también vendemos No, me voy a comprasotar de mis platos Ah, ok Pero para que sepas Otra vez, otra vez Lo dulce, ¿cuál es? ¿Cuáles son los dulces? No, ese no lo tenemos en la carta ¿Era con dulces? Sí ¿Y el de pasta qué es? Una tiene de relleno y la otra no Pero igual son dulces Ya, ya No, deja Dos con relleno Tres, ¿te duele de miedo a comer o no? Ya, ya, sí Ok Tres, sí ¿Pero hay dos más? No, acá tenemos más Ah, ya, genial Eduardo, mira Vamos acá Guacha Está bien, está bien ¿Hacía o si ya te pasamos su tono? ¿Ah? ¿Hacía tu tono? No, acá una vez Eduardo, me ves mi guietera No, mira, vamos ¿Cómo vas a pagar? Oye Los de Pramati Chévere No te dan polera ya todo ¿No? ¿Ah? No ¿En serio? Te he visto historias ¿Y después cuando vas a casa de la calle El regalo es su historia? Ay, madre No El regalo es su historia Si no te regala mamá Claro Pero no sería bonito que Que Ya sabes No me tienes que dar Sí, que me corre Yo me voy a pagar Ay, pago Vamos cuando cobre que Espérame, vamos cuando cobre que Ya El regalo son 200 soles Mi madre tiene plata, al torre le pago un culo Este hombre tiene plata, wego cuando estemos jugando tiene 10 soles, monos de 2.000 dólares ¿Juegas, cariño también tu? Sí ¿Cuánto suena? ¿Tu sabes que la cuenta que me juegas de él? Porque yo tengo todo otro cuidado Este impensis tan ambicioso Que ves 10 soles y se lo juegas con todos los días No puedo, ya bajé ya Ya bajé ¿Pero cómo va? ¿Estás ganando o perdiendo? Estoy ganando, estoy ganando No, pero ya dejé jugar, ya dejé jugar Venga vos, cuando tiene la hora de mañana habla Escúchame, desde el lunes voy a gimnasio habla, todos los días Firme, te lo cojo A donde tú quieras entrenamos Firme ¿De verdad? ¿Pero a qué hora, a la mañana? ¿Pero a dónde quieres ir? ¿Nunes? ¿En las mañanas? ¿En las mañanas? ¿A qué hora? Porque no hay gráficos ¿No quieres entrenar con Caluso? Miraflores ¿Tú cómo quieres entrenar? ¿Nacio? Ah, tú puedes entrenar jean 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 ¿Por qué? Jean Jean ¿Por qué? Jean 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 ¿Pero qué vamos a comer viendo pichulas? ¿Qué tienes? No, voy a comprar pichulas, espérenme ¿Puedes poner a medias? Ah, chavo Es caro, ah Esas pichulas son caras No es caro Son 400 soles ¿Estás? ¿En la verdad? ¿En el minuto? No hay gran edad No hay gran edad No hay gran edad Ah, perdón.